16º día de ayuno Si algo amo en esta vida es la rutina Podría ser feliz haciendo cada día lo mismo Ayer descansé de la bativa Así que hoy la he cogido con gusto Le he agregado además un chorrito de agua de mar La primera ha salido solo agüita Pero a la segunda madre de Dios Lo realmente importante es tener En cuenta que llevo casi 3 años comiendo una vez al día ¿Os imagináis lo que albergan los intestinos De esos pobres infelices de 5 o 4 o 6 comidas al día? Bueno, para desayunar unos rayitos de sol Y luego un poquito de trabajo en la cocina Revisar la kombucha, el sucrut, el rejubelac Regar la hierba de trigo Y disfrutar de ver como sigue creciendo cada día con más fuerza Preparar unas semillas de alfalfa Y otras de girasol para tener germinados listos en unos días Para mis ensaladas Y con los restos que tenía guardados en la nevera De los zumos de la semana pasada He hecho crackers de lino No me pidáis la receta Porque lo he hecho a ojo e intuitivamente Estaba creativa hoy De regalo a última hora de la tarde Casi con la puesta de sol Y mientras intentaban meditar Han venido a visitarnos Unos patos y unos gatos ¡Nhao!